Hola gente de YouTube, les saluda Sebas y hoy continuamos con los duelos casuales en Yu-Gi-Oh! Master Duels. Hoy quería probar una nueva baraja basada en el arquetipo de The Agents o los agentes, que son monstruos hada que giran en torno a varios efectos y cartas mágicas relacionadas con el santuario en el cielo. Y quiero recordarles que no se olviden de revisar las demás listas de reproducción que tengo aquí en el canal, donde podrán encontrar videos de diferentes juegos, reviews de algunos productos gamers, e inclusive algunas experiencias y viajes a Japón, así que no esperen más y dénse una vuelta por el canal, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos, aquí en el canal ArayaGames. Y ahora sí, vamos entonces a ver el duelo de hoy. Bueno, por lo general siempre que me toque la opción voy a escoger el segundo, todavía tengo esta creencia de que puedo tener alguna ventaja. Veo que está usando monstruos zombie, sobre todo este que se llama unizombie, que no recuerdo bien cuál era su efecto, veo que está tirando muchas cartas, eh. Ok, lleva como cinco, ok, y está tirando muchísimas, eh. Veo que pasa aquí, estoy un poco confundido, ¿no? Bueno, ya es mi turno, saco una de las Mystic Shiny Balls y voy a utilizar el efecto de Venus, que es una de las agentes, que me permite llamar varias de estas Mystic Shiny Balls, de hecho son tres las opciones que tengo, a costa de un costo. Y ahora voy a llamar a uno de estos monstruos que me parece interesante, que es un Parzat, bueno yo lo, lo veo a Parzat. Tiene varios efectos, de hecho si necesitas descartar una carta y traer una que se llama En Santuario en el Cielo, o que tenga relación a ella, entonces voy a activar esta, como dije, este arquetipo se resuelve alrededor de esta carta. Aumento los puntos y... ¡Vamos! Espero que todo salga bien, y por ahí puse una cartita de trampa, como siempre, ¿no? Cartas locas, trampas locas, como Yu-Gi-Oh! Ok, otra más, ¿cuántas tiene que tener? ¿Qué pasa? Ok, ok. No lo sabía, eh. Bueno, y después de tener esta trampa creo que me salve, no, me hubiera dado ese golpe, 8000 puntos de ataque. ¿Qué es lo que está pasando? Y sigue tirando cartas, ¿no? Es otro también, ¿qué pasa? Bueno, ahora no son 8, ahora son 5. Ok, me había bajado los puntos de ataque de Venus, ¿no? Me salvo, eh, que espero que no tenga... Vamos a intentar esto, que es remover una carta. ¡Ash! Estamos como un modo desesperado, ¿no? Pues realmente, tengo miedo porque, eh, no sé qué puede pasar, me niegan el efecto Farsa. Vamos a utilizar a la Tierra para llevar a uno de estos de aquí, a un Hyperion. Y con el efecto de un Hyperion, puedo llamarlo y... Si no tiene nada... ¡Uy, bien! ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Pero estuvo demasiado cerca, ¿no? Ahm... Creo que este es uno de los decks que se llama School Servant, o Sirvientes del Cranio, creo que se dice en español. Este... Y vamos a ver algunos que otros duelos, utilizando el deck de los agentes. Aunque siempre hay cartas y cosas que se pueden mejorar. Así que, eh... Si les gustó el video, por favor, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. No se olviden de ver la suya lista de reproducción. Y seguirme aquí en el canal. ¡Araya Games! ¡Araya Games!